www.achiras.net.es, el portal de Girón. El proceso de formación en el área de gastronomía y servicios de alimentación dio inicio el día 26 de marzo. Empezamos con un módulo de calidad humana con temas puntuales como es relaciones humanas, calidad humana, atención al cliente. Y posteriormente viene un proceso de gestión, el módulo de gestión de emprendimientos. Para posterior a ello estamos ya desarrollando la parte técnica que dura aproximadamente 5 semanas. Al finalizar este proceso tenemos dos módulos más que lo vamos a ver, es una fase más en donde se enfoca ya a lo que es el tema de la gestión financiera y también al tema de la gestión del emprendimiento. En este momento tenemos dentro del área de gastronomía y servicios de alimentación 35 personas. Este proceso se desarrolla desde las... de lunes a jueves de 5 de la tarde a 9 de la noche. Recordar también que al finalizar el proceso de formación cada participante recibe un certificado con el aval de la Secretaría Técnica de Cualificación Profesional. ¿Qué ha sido lo que le ha impulsado a usted e ingresar a esta capacitación? El deseo de adquirir más conocimientos. Tenemos un pequeño negocio con mi esposa y la idea es desarrollarlo, tener más variedad, buscar más productos. O sea, poder crecer y crecer comercialmente. Verá, a mí me parece muy bueno porque nos enseñan técnicas de cómo debemos preparar los alimentos y también para capacitarnos para emprender en un negocio. ¿Los capacitadores tienen conocimiento vasto de lo que enseñan? Sí, el chef es muy bueno, sabe lo que nos está enseñando y para mí ha sido una experiencia muy buena. ¿Qué es lo que más a usted le ha gustado? La integración entre muchas personas y los conocimientos en sí y la forma de llevarnos y la forma de impartir los conocimientos aquí. ¿Y en cuanto a las comidas que han aprendido, qué es lo que más le ha sorprendido, más le agrada? Bueno, a mí me gusta mucho la comida costeña y ya tuvimos la oportunidad de preparar un encocado de pescado, lo cual estuvo muy bueno. Bueno, la motivación para venir a este curso ha sido para progresar un poco más en mi negocio. Yo soy dueño de un restaurante y quiero aprender algo más de lo que es la gastronomía. Bueno, hasta ahora vamos muy bien, realmente hemos aprendido algunos platos nuevos, técnicas de cocinar, de sazonar. Realmente es muy bueno. Tenemos conocimiento un poco de lo que es trabajar en el área de comida, pero desde luego estos cursos nos ayudan a conocer nuevas técnicas, nuevos platos y en sí a encaminar un poco más nuestros negocios. ¡Gracias!